¿Qué ondita mis consentidos pechochos? ¿Cómo están? ¿Ustedes sabían que la urea, sí, aquella que se encuentra en la orina, puede utilizarse como un producto de belleza? Claro que no me refiero a que ahora vayan a tomar baños de miaos, porque así no funciona la cosa. Vamos con toda la información señoritas y señoritas, ¡comencemos! ¿Qué es la urea? Es un residuo que resulta del metabolismo de las proteínas, es cristalina y no tiene olor para nada, es expulsado de nuestro cuerpo por la orina, por el sudor y la materia fecal. ¡Fuchila! Pero en menor grado también la podemos encontrar en el semen y será de oídos. ¡Ja! ¿Será por esto que dicen que el semen es bueno para la piel y hay tanta fama de la mascarilla de semen? ¿De qué está compuesta la urea? Entre un 80 y 85% de nitrógeno. El resto del porcentaje no nos interesa. ¿La urea puede ser tóxica o cancerígena? No, la verdad es que no genera ningún tipo de peligro para la salud, aunque puede irritar los ojos al contacto con este. ¿Usos de la urea? Fertilizante. El 91% de la urea que se produce a nivel mundial se utiliza como compostaje para los cultivos y plantaciones, pues la planta lo requieren para su desarrollo. Industrial. Para fabricar ciertos plásticos, resinas, cintas, papel, textiles, entre otros. Cosmética. Se puede encontrar como un elemento más mezclado con otras cositas para la piel como cremas. ¿Qué beneficios trae la urea a la piel? Tiene propiedades hidratantes que es muy bueno, pero a nivel de exfoliante es excelente. También puede estimular la síntesis de colágeno en nuestra piel. Por lo que si le encuentras el producto de belleza, no deberías temerle ni tenerla esquito. Más bien, aprovechala y haz la parte de tu rutina diaria de belleza para ser más hermoso, más hermosa, así bien perfecticos. ¿Listo? Y listo gente, gracias por haberme visto y acompañado hasta este momento. No se le olvide suscribirse, dejar su like, su comentario con crítica constructiva que me ayuda a mejorar el contenido de mi canal. No se le olvide mis redes sociales y nos vemos en el siguiente videito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!